Cacita roja Mira ¿Viste que está fascinante? Me imagino que don José va a ser el lobo, ¿no? Sí, creo que usted va a ser la caparucita ¿Qué José? Perdón, me quedo conmigo ¿Sí? ¿Va a ser el lobo, pues, mi amor? ¿Cómo se llama? Juan Carlos Lila Me imagino que... Búscame, búscame, ¿no? Más señora, búscame, búscame ¡Vamos!